Hola, yo soy Paola Fernández, soy ingeniera en computación, egresada del TEC de Monterrey, me acabo de graduar literal. Yo vengo a platicarles un poco de BetterCloud, que es la empresa donde yo trabajo. Un poco de mí, yo como dije, estudié en el TEC de Monterrey, he estado trabajando por dos años y he tenido muchas experiencias. Entonces, les quiero contar un poco de cómo llegué a esta empresa, todo lo que he vivido aquí y cómo cambió mi perspectiva de lo que quiero en la vida. Porque muchas veces pensamos en dónde voy a trabajar y pensamos en los grandes nombres, ¿no? Google, Microsoft. Pero creo que lo más importante, que ahorita voy a hablar un poco más de eso, es que esa empresa se adapta a lo que nosotros creemos y cómo pensamos. Entonces, bueno, primero voy a empezar, ¿qué es BetterCloud? ¿No? BetterCloud es una empresa que tenemos una plataforma de gestión de SaaS. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es automatizar los procesos que las empresas tienen cuando se unen nuevos empleados o cuando los dan de baja. Entonces, por ejemplo, imagínense que hay 200 empleados que están entrando a tu empresa cada día y 200 que están saliendo. Normalmente una persona de IT tendría que estar creando cuentas de Google, creando cuentas de Slack, creando cuentas de, no sé, de lo que quieran. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es automatizar esos procesos para que cualquier persona pueda entrar y nosotros solamente le decimos, ok, si yo creo una cuenta en Google, créame todo esto, ¿no? Entonces, lo que esto hace es elimina el 78% de estos trabajos tediosos que tiene un administrador de IT. En BetterCloud hay 4 valores fundamentales que nos rigen en todo lo que hacemos. El primero es strive to the light. Buscamos satisfacer al cliente, entender lo que necesitan y todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en lo que ellos necesitan y cómo dar lo mejor de nosotros y el mejor resultado. También tenemos Humble Yet Hungry. Todos sabemos que no sabemos todo. No hay nadie, literal, nadie que sepa todo. Pero todos tenemos esta cosquillita de aprender un poco más, de entender cómo funciona, de entender los problemas de las otras personas y poder mejorar con el tiempo. In This Together creo que es mi valor favorito. El poder trabajar como un equipo. A una sola persona nunca va a poder sacar un proyecto entero. La verdad, todos creemos que sí, pero una sola persona no lo va a poder hacer. Pero si tienes un equipo que te explica algo que tú no entendiste, que te apoya cuando tú ya no puedes más, aunque solamente sea un, oye, ¿cómo estás? Eso de verdad es uno de mis valores favoritos en BetterCloud. Y bueno, al final es Impact Through Outcomes. Solamente queremos asegurar que damos el mejor resultado en todo lo que hacemos, en todos nuestros productos y que vamos a generar un impacto con lo que hacemos. No solamente estamos creando cosas por crear. Entonces, ¿cómo es un día en BetterCloud? La verdad es que yo creo que todas las empresas les van a vender la historia de aquí vas a aprender muchísimo, este producto es increíble, que sí, sí es en serio. Pero, ¿cómo es un día? Yo les acabo de decir, yo me acabo de graduar y nunca pensé estar a seis meses de mi graduación dando una plática en un evento así, con personas como las que les han presentado cosas. Y BetterCloud me ha permitido hacer eso. Yo entré a un equipo cuando apenas llegó a México BetterCloud, porque es una empresa de Estados Unidos. Yo llegué, yo no sabía qué iba a hacer, o sea, me habían platicado del producto, pero no estaba segura. Y he tenido oportunidad de ser un poco líder de mi equipo. He tenido oportunidad de dar pláticas y de eventos que buscan la inclusión y la diversidad dentro de la empresa. Y he tenido la oportunidad de conocer a gente que sabe muchísimo más que yo. Y de todos modos no me tratan mal, ¿no? No me van a hacer menos por no saber algo que ellos sí saben. Al contrario, aquí se busca que todos sepamos igual, que todos aprendamos y que a lo mejor alguien que es de nivel uno pueda enseñarle algo a alguien que es senior o staff. Y bueno, también algo que es importante y creo que por lo que estamos aquí es que como mujeres también queremos saber las experiencias de otras mujeres dentro de las empresas. Yo he tenido experiencias donde gente piensa que yo solamente hice la presentación del proyecto. Que me dicen, ah, sí, tú haces las slides, yo hago el código. Y aquí no. Aquí nunca me ha pasado, nunca he tenido a alguien dudando de mí que me diga, como, ay, no, tú no vas a poder. Al contrario. O sea, aquí me impulsan a que yo, si yo no sé algo, es, ok, tú investiga, yo te ayudo, pero tú lo sacas. Entonces es algo que a mí la verdad me gusta mucho y algo con lo que yo sí creo que encajo bien en esta empresa. Como les digo, cuando tú vas a entrar a una empresa, no solamente se trata del nombre, no solamente se trata de, ay, es que seguro me van a pagar muchísimo. Si en esa empresa tú no estás de acuerdo con los valores, tú no estás de acuerdo con su manera de pensar y con cómo tratan a las personas, no importa que sea Google, no importa que sea Microsoft, no vas a estar cómoda. Entonces, pues sí, yo les quería contar un poco de nuestra empresa, de cómo es un día normal para nosotras. Estamos buscando crecer muchísimo la comunidad aquí en México. Como les digo, nos acabamos de venir para acá. Y queremos estar en eventos así, queremos hacernos conocer, queremos que la gente se involucre también con nosotros. Y también algo importante es que la empresa tiene diferentes grupos porque se impulsa mucho la diversidad. Entonces, no solamente es una empresa en donde decimos, sí, de aquí somos diversos. No, al contrario. Aquí también se impulsa que las empresas, o sea, la empresa le da un fondo a todos estos grupos para que hagan pláticas, para que se vengan eventos como estos, para impulsar una real diversidad. Algo que a mí me encantó del proceso de entrevistas es que me dijeron, hay una entrevista que es de valores. O sea, a mí nunca me había tocado eso. Pero que me digan, queremos estar seguros de que tú encajas con lo que nosotros pensamos, me cambió la vida. Entonces, bueno, tenemos Chocolate Rain, que es de personas afroamericanas, tenemos Rainbow Mafia, que es de personas LGBT+, Curry Cloud, de personas de India, Women of Better Cloud, obviamente de mujeres. Tenemos una de judíos, también tenemos Better Familia, que es de latinos, y tenemos una de personas asiáticas. Y también hay uno de Caregivers, o gente que cuida a otras personas, no necesariamente hijos. A lo mejor tienes un hermano con alguna discapacidad también. Y el punto es crear este sentido de comunidad y a lo mejor apoyar a gente que no está dentro de tu comunidad a entender tus retos. Entonces, bueno, todo esto para decirles que queremos entrar más eventos como estos, queremos acoplarnos a la comunidad de mujeres en tecnología en México. Y también estamos buscando a nuevas personas, a nuevas ingenieras, sobre todo a que se unan con nosotros. Pueden entrar ahí a nuestra página, Better Cloud slash Careers. Sobre todo estamos buscando un Staff Engineer, por si alguien conoce a alguien, nos puede ayudar. Y bueno, aquí les dejo los contactos de Better Cloud. Tenemos, obviamente, LinkedIn, tenemos Instagram, y también ahí les dejo mi LinkedIn, por si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo, me pueden contactar sin problema, y yo las puedo también pasar con las personas de RH. Y sí, muchas gracias, ojalá les guste. Gracias. 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 Gracias.